Llevándole la alegría allá en la cita, llevándole todo el territorio musical de la riquidosa Echos del Paisaje. A través de la producción y la grande de Fibola, a los que se van conectando, excelente tarde, excelente tarde, para cada uno de ustedes, sean bienvenidos, sean bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. Ahí damos la bienvenida a los que se van conectando nuevamente, vamos compartiendo para que haciamos más, para que muchos de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos guatemaltecos, nos puedan visibilizar las pistas aéreas. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes en este momento. Acá entonces, vamos a darle el agradecimiento muy especial a cada uno de la audiencia, que ya se va conectando una vez más. Y es la eco del paisaje, ellos también ya el último día estarán acá, de igual manera nosotros, y al último día estaremos compartiendo en este hermoso lugar, en la aldea de Tukinambri y Chihuahua, San Marcos. El saludo especial a Neptalí de Carmelina Bate, saludo especial. Solo estamos en la producción y la grande de Sololá, estamos también a través de Tunein Radio, como radio producción y la grande de Sololá. Saludo muy especial ahí a los que nos escuchan en esta oportunidad. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que ya se van conectando. Estamos ya conectadísimos, ya a nuestra señal llegan casitas, llegan los diferentes departamentos, los diferentes caceríos que hoy se van uniendo. A eso de las cuatro de la tarde viene la música de Iván Legrano y su banda El Machete, alternando con la riquidosa eco del paisaje. En las diálogas de la mañana hemos iniciado nuestra labor de televisión y seguimos compartiendo con ustedes, llevándole la alegría allá casita. Acompáñenos, acompáñenos en este día muy especial ahí a toda la audiencia que se va conectando a Víctor Tuy, el saludo muy especial. Muchas gracias ahí por compartir el día de hoy con nosotros, estar presente, compartir estas habilidades. En este momento pues ya nosotros estamos ya nuevamente en vivo. Ahí a los amigos que nos quieran escuchar también a través de la radio, ahí estamos para cada uno de ustedes, también a los que pues desean las contrataciones de producción y la grande celular, aquí estamos para cualquier evento, el saludo muy especial. Muchas gracias le decimos a cada uno de los que hoy, autoridades que hoy nos acompañan, a los cobrades salientes, muchas gracias por el trabajo que nos han brindado esta oportunidad. Muchas gracias acá a los países de la riquidosa eco del paisaje, ya pues hemos iniciado nuevamente, ya pues después del almuerzo, vamos ya dejando el espacio. Queremos agradecer acá a los que se van conectando, a Saray Shartún, saludos a Producción y la grande de Solola, a Manuel Antonio Israel Ajanel, muchas gracias. Vamos compartiendo y de esta manera sigue la buena música de la riquidosa, ecos del paisaje totalmente en vivo a través de Producción y la grande de Solola, a través de Tuning Radio como Radio Producción y la grande de Solola. Salud especial acá, primer gran amigo Julio Chial, para Joseph Chial, que ya se están conectando nuevamente, ya se van incorporando a nuestra labor de transmisión. Vistas aéreas, el día de hoy totalmente en vivo, Armando Chávez, saludando a su querido padre, Roberto Chávez, y claro que sí, el nuevo comrade, Armando Chávez, allá en Estados Unidos. Y háganme, en esta oportunidad ya pues hay nuevos comrades, el saludo muy especial a los que se van conectando. Muchas gracias a Parvín Romero, a ir disfrutando el día jueves, disfrutando en compañía de Producción y la grande de Solola. Seguimos entonces conectadísimos en esta hora de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Gracias a Parvín Romero, Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Chilén, en especial a su querida madrecita, Doña Martina Chilén López, a sus hermanas Catalina y Delfina, y a su hermano Enrique, de apellido Martín Chilén, visualizándonos allá desde Polish, Arizona, juntamente con sus carnales. Ellos son Máximo Ludwig y el profesor Eliazar, de apellido Martín Chilén. Nos solicitan acá también una música El Paso del Norte. Desde ya agradecidos con toda la gente, tanto como vecinos de la comunidad, como también a los que nos visitan en diferentes lugares, y a los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, desde Tuchinambi, se viste de gala, por sus tradiciones, culturas, pedacito de tierra, donde me vio nacer. Nos dice por acá, atentamente, la familia Martín Chilén. Un saludo muy especial. Muchas gracias a nuestros hermanos nuestros, allá en Estados Unidos, y es la riquitosa Echos del Paisaje. Bienvenidos más adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la gente linda, para todos los organizadores Saluditos especiales Ahí para toda la gente linda de la aldea Tukinambe Bienvenidos Vamos conociendo con este tema Este corrido Paso del Norte Bien triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente de su tierra De su familia ¡Jajá! ¡Sortimiento de la Ritosa! ¡Jajá! 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 Que triste se encuentra el hombre Cuando te ausentes Cuando te ausentes Muy lejos de su parte Mayormente si se acuerda De su madre Y de su chata Hay que destino Para no decir a llorar Paso del norte Que lejos te has quedado Al que decido Que triste estará dejado Tus padres y sus hermanos De mi se estar acordado Hay otro destino Para no decir a llorar Que llores tu marimba maestro La riquitosa mi señor Producción de la grande En vivo Eso La vida es chiquitable Pasamos bien señores Es el último día de fiesta Último día Aprovechen señores Como suena mi marimba Conociéndoles conmigo Conociéndoles conmigo Conociéndoles conmigo Neval Pasos del norte Sábado Vale Sábado Sábado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La invitación para todos aquellos que están en casita Para que se acerquen por acá en conjunto para disfrutar y gozar Del último día de fiesta, por supuesto En honor al señor Vidaloso de Esquipulas El saludo especial para los paisanos dedicados en la línea americana A todos los amigos que están ahí a través de la pantalla chica El saludo muy especial para cada uno de ustedes Va cambiando el ritmo, cambiando el sabor Para que ustedes sigan disfrutando y gozando desde la comunidad de su casita Siempre al estilo de las riquitos saikas de paisanos Para chicos y grandes, ok Vamos a ver el saludo Con la siguiente metrisa es ahí, sí Creo que sí, vamos a complacer con algo muy especial Con esa que viene, maestro Para compartir y complacer También que lo venden, amigos Producción es la grande Y luego Y bailador Con esa que viene, no puede pasar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido Las han transformado por su forma de bailar Cada vez las lindas no quieren bailar Están esperando a quien es un bailador Porque tiene gracia pa' moverte tu sabor Y ella le respeta como la madre del señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó El señor bailador El señor bailador El señor bailador Es un buen amigo Inventa los bailes Con un día de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de amor Pa' que sigas jugando Pa' que sigas jugando Y esa canción que trajo a mi voz Es una mala de dolor Es que me ven llorando, amigo Es un pena, por favor Y esa canción que trajo a mi voz Es un pena, por favor Me agarra también, que antes de ver el día al amanecer De tu amor que te va a vivir, que no quiere nada, nada De lo que te huelga, que no y que no, que no que te huelga Porque estoy seguro que es tu mi amor, que a ti me recuerdas De lo que te huelga, que no y que no, que no que te huelga Porque estoy seguro que es tu mi amor, que a ti me recuerdas Tiene miedo sin ti, tiene menos besos que te haré La conducción es mejor que yo, que es tan perfecto Siempre fue el caballo más atrevido, broma más Cerro de los dos subidos, solo tiene que acabar En la belleza despacito, lo vamos a encontrar Vamos a volver conmigo, vamos a volver hasta volar Después de la navidad, ser un sitio, en el más allá Después Caballo no sé que jamás yo pasó tres Pero tenía que esperar una vez Tu vasas de oro y de papel Se fue El vaso con corazón todo ya se fue Ya se fue Que ha sido un puntillo que se ve Negro, fuerte y blanco como él Negro, fuerte y blanco como él Si, vamos mamá, si, vamos mamá de nuestra música Un agradecimiento muy especial Hacia todas las personas que hoy nos acompañan Por dejarse venir, se juntó a compartir Ya esta tarde de mucha música Para compartirles y para complacerles Para todos ustedes mis amigos Bienvenidos al laico del paisaje Estarán tan vivo para todos ustedes Un placer Y Ana abuelita ya viene otra vez a bailar Eso, bienvenido abuelita Hay que subir un poquito, un poquito de la vida Hay que subir un poquito, un poquito de la vida Hay que vivir en todos los días, hay que disfrutar de la cien dos por cien dos Hay que aprovechar de cada momento Hay que sacarle de jugo a la tira y la tristeza se merece el vida Y el buen arroyo que diga lo que diga, hay que de la cuarta lo que diga Hay que aprovechar de la cien dos por 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 cien dos Hay que aprovechar de la cien dos por 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 c El famoso Chávez 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 Y imprima esa distancia que pronto regresa Para ver tu dulce sabor, para ver tu dulce sabor Porque no me importa nada, hace que tenga tu amor Porque quiero mi cabida, solo puedo yo negar Porque soy yo con el día, y que me pasa mal Solo pido a mi cabida, un poquito de piedra Porque tienes mi alegría, y me dejes regresar Viene tu mirada Y no voy a explicar Porque miro en tus ojos Ni si no hay solidad Porque miro en tus ojos Porque miro en tus ojos Sin diablo de amistad Porque miro en tus ojos ¿Acaso hay en el mundo? 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 Un poquito de irnos amor Quiero que merezca un poquito de amor ¡Yeah! Seguimos, seguimos, seguimos ahí para toda la gente bonita Ahí para la gente que nos han acompañado, bienvenidos a disfrutar de la Feria de la Lea Chiquinample, fiesta en honor al milagroso Cristo Negro Isquipulas Hoy ya culminando, así que todos invitados a venir a disfrutar, a gustar de esta tarde Es un recencial ahí con la música nada riquitosa Así que para todos ustedes, vamos con más Para que lo gusten, para que lo disfruten, por ahí está listo especiales ¡Eso! ¡Venido, compadre! ¡Vamos a para allá, gente! ¡A los años de California! ¡Los Los Imparables! ¡Los Los Imparables! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tevinos los Camas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir compartiendo con más, con esto que viene, un homenaje muy especial también. ¡Suscríbete. 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 Música ¡Suscríbete. Música ¡Suscríbete. Música 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 Siguimos, seguimos, seguimos Ahí queremos darle la bienvenida a todos los señores Que ya nos andan visitando Bienvenidos a disfrutar, a disfrutar de la música de La Riquitosa Ahí para todos los amigos que están por ahí al fondo también Bienvenidos a disfrutar con la música de La Riquitosa Para todos ustedes desde Solará Así que, vamos, vamos Viejillas, pero fiel Ajá Tú me quieres, camarón, yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, así yo te voy a dar Ahí viene mi fila, agua, mi cerquita de palma Tú llenas con esa agua, cero, ropa y así La mano, pero tú quieres, la mano, pero te doy La mano, pero te quieres, la mano, pero te doy La mano, pero te quieres, la mano, pero te doy La mano, pero te quieres, la mano, pero te doy Tú me quieres, camarón, yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, ay, yo te voy a dar Ahí viene mi fila, agua, mi cerquita de palma Como llenas con esa agua, la mano, pero te doy La mano, pero tú quieres, la mano, pero te doy La mano, pero te quieres, la mano, pero te doy La mano, pero te quieres, la mano, pero te doy Los imparables, y mi ruido, no, aman, son Vamos con la siena, vamos con la siena Ahí para toda la gente bonita, con música variada Somos la Requitosa, este sobalad Así que invitamos a toda la gente bonita A que pueda venir a pasarla bonito, a pasarla bien Aquí con la música de Requitosa para todos ustedes Continuamos con la siena para todos ustedes A disfrutar de este último día de fiesta por ahí Así que, vamos con la siena para toda la gente bonita Recuerde, somos Recos Ahí para los amigos de Producciones Torres Ya presentes, también, bienvenidos muchachones Saludos a mi gente de Pichinambre Ahí se venido, Aníbal Martín Ahí está Cecilio Chudel Para Pasoal Velázquez Y todos los amigos ahí conectados Presentan cada día Para Adelmi, Pablo, Jalil Para Amelgar López Saludos para la televisión Muchas gracias Ahí a todos ustedes ahí Vamos a ir con esto, mis caminantes Dice, así Amarín, mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi amor, mi Dios, mi Dios, mi Dios De ti yo quiero ser tu marido Porque te adoro y te abogé Ella me dijo, te asintaní Yo te ensañaba mi corazón Y por la noche yo se miraba Porque te ha sanado mi noche amor Y cuando me se llenando de amor Y le llegaba mi corazón Porque tengo a mi Marejita Yo te alego a ella María, María, María Elina María, María, Marilina María, María, linda morena Amarín, ella vine a ver Y ando a moririta, dame que eres Y yo quiero ser tu marina Porque yo adoro linda mujer Ella me dijo, te asintaré, yo te soñaba mi corazón Y para la noche yo te esperaba, que has dado mi cruce voz Y cuando me siento de amor, yo te soñaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que te soñaba en su ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Amor No te vayas, amor Música Ya te fuiste y me dejaste, si me ganaré tu amor Te arreglar los ojos no tristes, para apagar mi ilusión Ya te fuiste, para siempre, y si quieres no volverás Solo quedarán recuerdos, de lo que es nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te puedo detener No te pude detener, no te pude detener, para que te estaré esperando, por si quisieras volver Amor Amor No te pude detener, no te pude detener, no te pude detener Amor 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 Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude tener, pa' que te quede esperado, por si quisieras volver. ¡Llegó! 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 Yo no sé por qué será, que al tenerte frente a mí, no encuentro ni qué decir, solo me pongo a temblar, y mi amor no te puedo dejarar. ¿Por qué será, por qué será? Si yo deseo la oportunidad, de estar con ella y poder levantar, ¿por qué será, por qué será? Si yo deseo la oportunidad, si no lo hago, voy a tonterar. ¡Llegó! 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 Chicos! me pasa, siento que mi corazón necesita de tu amor, ay, 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 ya no sé por qué será, que al tenerte frente a mí, no encuentro ni qué decir, solo me pongo a temerar, y mi amor no te puedo declarar, por qué será, por qué será, si yo deseo la oportunidad de estar contigo y poderes te besar, por qué será, por qué será, que no te puedo mi amor dejará, si no lo amo ya no será. Bienvenidos señores, bienvenidos, vamos a estar, estamos deseando ahí a todos, aquí vamos a seguir complaciendo, algo para que bailen ahí, suavecito. Bienvenidos a los medios de comunicación que se están incorporando, gracias por venir también, sí, para que ven, ya en breve, ya en breve, no son historias también, y la grande de Solalá al cien, por ahí, eso, ya mi valeo, ya saben, ¿me entiendes? Para que bailen mi pueblo, con mucho cariño. ¡Vamos! 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 Saludos a los amigos de Twinimata, Jumulco Mujer con mujer se vale señores, eso Buenas tardes, buenas tardes amigos de Twinimata, bienvenidos, todos invitados a bailar Para los amigos de Zipa TV, arriba, 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 eso Mi amigo Federico, de Twinimata, saludos amigos, eso La familia Santos, eso Recuerdos, recuerdos inolvidables Llegaron los chicles Mujer con mujer Mujer con mujer Eso, Árico José Personal de Tieta Mari, saludos, buenas tardes Buenas tardes Vamos a venir a California, amigo Amílcar López ¡Eso! Amigos Amílcar López Vamos amigos 23 de abril Y ahora vemos La riquitosa y producción en la grande Eschevac Esquad Besos La familia La riquitosa y producción en la grande La riquitosa y producción en la grande ¡Bienvenidos! La riquitosa y producción en la grande Uchi, uchi Soy Micaena Y la goza está Buena Oye Micaena Mi cabina, mi cabina Que tú quieres casar la maría Mi cabina, mi cabina Que tú quieres casar la maría Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me va Y así como Mi cabina, mi cabina, mi cabina, mi cabina Que tú quieres casar la maría Mi cabina, mi cabina, mi cabina Que tú quieres casar la maría Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me va Y así como Riquitosa y producción en la maría Riquitosa y producción en la maría Riquitosa y producción en la maría Mi amor es menos de mi novia Pocotito Su piedra es un jugo Ves carricito Y como A la fiesta La llama Baila Sus piedras Bracas Ves carricitos Pobotito tú eres un hijo, pero al alegrado A mi Pobotito yo le di amor Mi amor entero se me nota Pobotito Los piernas son como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas blancas parecen quebrar Pobotito tú eres un hijo, pero al alegrado A mi Pobotito yo le di amor 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 Y como yo te resababa, yo sembraba nada sin sución Gritaba pero gritaba Y mi hermano que pasó, a una silla le picó A una silla le ganó esa pasita de tacón Y mi hermano que pasó, a una silla le picó A una silla le ganó esa pasita de tacón Ella pagó y ella agarró Y luego el ruido y ahí en el arroz El apagón y ahí en el arroz Y luego el ruido y ahí en el arroz Rock, rock, rock Se apagó Pero qué tarde, qué tarde en especial Estamos compartiendo con todos ustedes mis amigos A seguir invitando, a seguir bailando Y aquí la música sigue para compartirles ¡Complaciendo! ¡Complaciendo ahí con las rancheritas para todos mis amigos bonitas! Con música variada para todos ustedes ¡Complaciendo ahí con las rancheritas! ¡Gracias! ¡Rigidosa! Grabé en la penca de un país Un día mío De entregarse a loco Como una prueba de la ley Y el bosque Ahí estoy vivo Enamorado Tu misma fuiste que embotó La penca La más bonita La más de venta Hasta dijiste que también grababa Los corazones Con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada si no te soparas Bra Yo estoy tranquilo porque a mí te cuentas En nuestro libro Las viejas hablan Los reyes de la rechadita Los reyes de la rechadita Y me marcharon a la buena manera Más parejas, más parejas, más parejas Más parejas, más parejas, eso Otra pareja de mujeres Eso mujeres, a bailar Porque tus padres están Seriosos Y tienen miedo Que yo le quiera Más parejas, más parejas, más parejas Más parejas, más parejas Más parejas, más parejas Más parejas, más parejas Pero la huella no es nada polvo Y en tu ojo del viento estoy llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La fuerza diga, salí sobrado Doni Yol Mi amigazo Melutón Férez Pechuga Descortando del calor, compadre Le damos a la fría para el calor Le damos a la cuchilla Lo bueno es de Doni, no toco Y el del puro poder Eso Rosario, aludos, ahí Sin límites Cerquita Qué tinta sobre noche, feliz de mi agonía Qué triste día mía Vivir pensando en ti A ver si no Porque sin esperanza Vivir es un tormento Vivir sin pensamiento A la hora de morir Apártate de mí Qué largas Qué largas un visor Pero mi desvelo Qué grande eres consuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Eres un malo Pero que no te olvide a ti Música Y es el puro poder Avanzando Y fue de cobrar el chique Me fui para una cantina Para bendarte a los tragos Y estaba con los mariachis Sin sombreros y con huarachis Cantando el guacharra esquiado Dentro de la vara estaba Una chamaca muy guapa Que se me quedó tirando A la primera de canción Le dije como me gusta No me andes de alborotado Los reyes de la rancheriza La, la, si tu saque Si señor, mi agente de su quilambre ¡Quile! ¡GHE! Triguita hermosa, rígamos del cielo Como los tapongos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, de un nuevo asilado Te ando enamorando con gran enfermo Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ha reído, nacía para mí Tú, mi chiquitita, rígues no mirarme Estoy muy contenta porque soy allí ¡Sipa TV! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos, seguimos Bienvenidos a la toda la gente linda de Chukinample Bienvenidos Queremos saludar ahí a Provisiones Torres Eso, saludos cordiales para todos muchachones A Provisiones La Grande de Sololá también Como también a Zipa TV Eso, presentes A disfrutar, a gozar con la música La Riquitosa de Sololá Para todos ustedes, bienvenidos Todos invitados a buscar para guita Así que, continuamos con la música La Riquitosa para todos ustedes ¡Bien, maestro! Con los brillos de Babilonia Yo te canto voy Buscando estoy En el amor que ahí soy yo Con los brillos de Babilonia Recuerdo y dolor, felicidad, cuando salíamos al mar Pero yo nunca voy a dejar, sin jamás encontrarse con ti Lo río, no te has ido, ni te extraño Pero yo nunca voy a dejar, sin jamás encontrarse con ti Lo río, no te has ido, ni te extraño Te siento que te amoyas a ti, te siento tu presencia que estás aquí Lo río, no te has ido, no te has ido, no te has ido, no te has ido Lo río, no te has ido, no te has ido, no te has ido, no te has ido Los carros voy a dejar, sin jamás encontrarse con ti Lo río, no te has ido, 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 no te has ido LOS INVAROBLES LOS INVAROBLES LOS INVAROBLES LOS INVAROBLES LE ENJAR EL SINESTO EL ます LOS INVAROBLES EN SIDAS LOS INVAROBLES LOS INVARO покernárral EL CUARко Y que nunca, nunca sepa mentir Y conozca el dolor, el amor y el amor Porque yo he subido tanto, no puedo Y no puedo retirar mi acto Y no puedo dejar mi soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad La felicidad Quiero encontrar No quiero sufrir tanto, no puedo Y no puedo retirar mi acto Y no puedo dejar mi soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad La felicidad Quiero encontrar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Y no puedo dejar mi soledad La felicidad La felicidad La felicidad Al maestro Iván Medrano Buenas tardes Bienvenidos Con permiso La felicidad 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 Y de todo un poco, los muchachos traen de todo un poco, por acá el maestro Iván Medrano, vamos a ver por acá, se fue, ahí está adentro. Muy bien, les enviamos el saludo, la cordial bienvenida al maestro Iván, por ahí en muchísimas ocasiones hemos podido compartir este escenario junto con todos los maestros. De nuevo la cordial bienvenida para todos ustedes, a través de Producciones Torres les enviamos este saludo muy especial, esperando que les esté pasando muy bien. Un buen descanso a los maestros de las riquitosecos del paisaje, el maestro Nayo, buen descanso por ahí para tomarse un respiro porque desde ayer le venimos echando ganas y ya un pequeño descanso, un pequeño respiro ya se vale. Por ahí, a mi buen amigo Chentito, narrador de eventos deportivos por ahí ya después de la ardua labor de dos días, por ahí compartiendo ya de la fiesta, buscando pareja al muchachón. Así que entonces, les damos la bienvenida también a nuestros buenos amigos quienes se siguen reportando, quienes siguen a través de la transmisión completamente en vivo, por ahí con los grandes amigos de La Grande El Sololá, nuestros buenos amigos de Zipa TV y también, como lo es nosotros, como Producciones Torres. Gracias a nuestros buenos amigos, patrocinadores, a la organización Chávez, muchas gracias por hacernos partícipes de estas grandes alegrías, nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder estar por acá. Oye, maestros, ¿cómo estamos por ahí? Aún tenemos un par de minutitos. Ah, muy bien, todavía tenemos intervenciones de las autoridades de este lugar, así que muchas gracias entonces por este espacio maravilloso. Nos da tiempito también para saludarles a todos ustedes quienes hoy nos acompañen. Por ahí también a nuestro gran amigo comentarista, que se nos va el nombre, a ser tacaño el muchachón, que se nos va, pero así, el nombre. Pero qué grandes alegrías hemos vivido para esta tarde, parte de la mañana también, fiesta futbolística. Por ahí pudimos apreciar ya la premiación de los primeros tres lugares, qué gusto de verdad que se fomente el deporte de manera especial con todos los jóvenes, jóvenes de corazón también quienes siguen participando. Hay que inculcar, hay que seguir enseñando los distintos deportes y más si es el fútbol, que como ya lo mencionaba hace un momento, fomentar el fútbol es sano, gracias también a los papás, también de los jóvenes, de los niños, quienes permiten que pues formen parte de estas fiestas, fiestas deportivas. Y pues, qué alegría también que a nosotros nos hagan parte, nos vuelvan parte de cada una de sus actividades. El día de ayer también el cambio de cofrades, por ahí hoy nos visita el señor alcalde municipal, por acá ya hará su intervención para esta maravillosa tarde. Por acá esperándonos, muy, muy, muy contentos con toda la actitud. En espera de la buena música, en espera del primer set del maestro Iván y su banda El Machete. Y por acá nosotros, muy contentos de compartir de nuevo, bienvenidos muchachos, por ahí, algo de frío, pero bueno, con un poquito de ritmo y un buen sabor a merengue, un poquito de soca y de todo. Hoy vamos a disfrutar de todo un poco, muy bien, ya estamos listos por ahí, vamos a tener entonces la intervención del señor alcalde comunitario. Muy bien, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta gran fiesta, fiesta musical, fiesta en donde habrá mucho baile, mucho sentimiento. Bienvenidos. Gracias. Bien, en primer lugar, aquí los presentes que están en esta feria, feliz feria a todos. Todos, aquí solo quiero dar la bienvenida a la banda El Machete, por primera vez aquí en nuestra comunidad, al de Tiquinamble. Bienvenidos, siéntense felices en este lugar. Este lugar es un buen paisaje aquí, no más que está nublado, pero es bonito, está en medio de los dos volcanes, de Tajamulco y de Tanganá, y aquí pertenecemos al municipio de Xiván. Bienvenidos, señores, del banda El Machete, en nuestra comunidad. Y gracias por los organizadores de esta feria de Tiquinamble, aquí como Víctor Chávez, Valerio Chávez, Roberto Chávez, Nicasio Chávez. Y también apoyado por las autoridades, líderes de la comunidad. Por primera vez, ustedes van a escuchar el banda El Machete. Si alguno de esas organizaciones quiere hablar, pues el tiempo es a alguien. O Víctor, si tiene palabras al público o al grupo, el tiempo es contigo, Víctor Chávez. Pues muchas gracias. Gracias, gracias. Público en general, en esta preciosa tarde, a nombre de los compañeros organizadores, autoridades, líderes de la comunidad de Tiquinamble, le damos de nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos los presentes y a todos los que están listos para más al rato. Aquí especialmente le queremos dar bienvenidos al grupo de banda El Machete. Quizá es por primera vez que están aquí por este lado. En este momento queremos agradecer por aceptar la invitación que se hizo. Bueno, pues también, como bien saben ustedes, que la Feria de Tiquinamble se celebra año con año. Entonces en este momento también sabemos que es el último día, última noche hoy. Hoy queremos invitar a toda la gente, los que les guste el baile, el baile va a estar gratis y se van a dar mano a mano con la requitosa Echos del Paisaje. También queremos agradecer infinitamente a Dios grande, poderoso, que nos haya dado esta oportunidad grande, que estamos celebrando en la Feria de Tiquinamble. Bienvenidos y bienvenidas, que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí me despido como alcalde auxiliar de nuestra comunidad, señores, y la gente que nos visite en diferentes lugares, siéntense contentos y disfruten la fiesta esta tarde y en la noche. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Medrano y la banda del machete totalmente en vivo así que vamos a complacer con un tema que nos acaba de solicitar los organizadores algo para todos los líderes organizadores de parte de ellos también para toda la población en general de aquí de Tuikinamble así que en un momento vamos a complacer con este tema acérquese a velar y a gozar como no por supuesto para con placer Tuikinamble eso sí sí audio muy buenas tardes gracias por la paciencia gracias a la gente de Tuikinamble la gente de Tajumulco el saludo también también a los compañeros artistas también sí sí de la un mensaje la riquitosa qué bonito qué bonito la gente de Ishiguan de Tajumulco de Tejutla bienvenidos esta feria queda queda en frontera queda en medio de todos los municipios de San Marcos el cariño de esta orquesta de Guatemala la banda del machete alegría alegría sí sí felicidades en su feria gente linda recuerden que se vale bailar se vale bailar por supuesto estamos de feria ya estuvo la dedicación para los muchachos claro que sí para Víctor y para Mario y para todos los comerciantes muchas gracias por ese cariño para la banda del machete y de parte de todos los organizadores para la población en general de Tuikinamble para Tuikinamble Producciones Atol de Elote presenta eso por supuesto para complacer a los amigos a los amigos organizadores ay 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 chiquitita chiquitita pero qué maestro chiquitita pero tragona de cerveza y de guaro también compadre sabor feliz feria mi gente eso hoy con la riquetosa hoy con la riquetosa y la banda del machete a través de producciones Torres eso Tuikinamble feliz feria machete ay 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 chaparrita chaparrita tragón de cerveza de guaro y de whisky también compadre para este proyecto rosita rosita de olivo rosita tuikinamble tuikinamble el calor blanca flor de azah alzax alzax sabor me das un besito cuando chiquitita el tiene sed cuando mi amor cuando salud salud pero ya lleva ya lleva saborismo de esto no puedo creer que sea ya está cuarteado no podría cuando haya lugar cuando haya lugar le mando a decir que soy hombrecito y te puedo cumplir cuando haya lugar le mando a decir que soy hombrecito y te puedo cumplir mi amor te saludo desde chiquinamble cerquita de Tajumulco cerquita de Lixinguan estamos de feria bienvenidos con el permiso de mi amigo de tienda Rosita de olivo Blanca flor de azah ¡Salud! Me das un besito ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo? ¿Cómo estamos? Cuando haya lugar, cuando haya lugar Le mando a decir Soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Le mando a decir Soy hombrecito Y te puedo cumplir Esta que sigue me gusta, me gusta Ya en un trago La banda del macete Cuidado, cuidado Se le queman las cejas Quiere encender su cigarrito Y la barba Cuidado con la barba Cuidado, cuidado ¡Encende tu cigarro, Bosch! ¡Vaya virus! Y son el modo ¡Eso! ¡Hay equipo, hay equipo! ¡La dupla, la dupla! A mí me gusta El aguardiente A mí me encanta Poner su sabor Porque cuando pasa ¡Por! ¡Por! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mi garganta Solo borracho Quisiera estar Porque cuando pasa ¡Oh! 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 Mi garganta Mi garganta Solo borracho Quisiera estar Quisiera estar ¡Sabrosura! ¡Venga el sabor! ¡Sabor! ¡La banda del macete! ¡La banda del macete! Y a través de la grande, la grande de la soledad A mí me gusta el aguardiente, a mí me encanta, borran su sabor Porque cuando pasa, borran su sabor Porque cuando pasa Mi garganata, solo borracho, quisiera estar Se vale bailar, hoy último día de la feria, a pasarla muy bien mi gente, claro que sí ¡Ajá! ¡Ajá! Adolorido, adolorido, adolorido en el corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido en el corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición ¡Ajá! 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 Y tú sabrás que siempre te querré Pensando en tu carencia, pensando en tu querer ¡Ajá! 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 Me llama el asesino por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer En un momento de sed a un maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Venga, sepa' ca' chatia ¡Ajá! ¡Machete! La Grande Foderan Y Producciones Torres ¡Eso! ¡El mío! 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 Preparas mi té Y espero siempre escuchar Esa mentira visual Que no me deja Confiado Te acercas a mí Y bebo de tus manos el té A mí eres tan bello y sensual Que no sé si te iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor Y que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiente en el piso donde sea Y tómame Ay que bello cuando me amas así Y muertes en cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que siempre ves Cada vez que me voy Que siga, que siga, que siga la gombia El saludo grande Desde Speaking Umbre Acá, cerquita de Tagumuelco Cerquita del Ichiguan Alegría con la banda del machete Los muchachos de Producción de Torres Una vez más Que bonito Venga entonces Venga entonces Venga entonces Eso es Carmen Se me perdió la cadenita Con el grito del Nazareno Que tú me regalas tú Carmen Que tú me regalas tú Que tú me regalas tú Carmencita Se me perdió Mi maranita consentida Eres parte de mi vida Carmen Tú tienes el Nazareno Carmen Tú tienes el Nazareno Tú tienes el Nazareno Carmen Tú tienes el Nazareno Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Mamá Y el liso de tus cabellos Carmen Y el liso de tus cabellos Y el liso de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Eres parte de mi vida Carmen Tú tienes el Nazareno Carmen Tú tienes el Nazareno Tú tienes el Nazareno Carmen Tú tienes el Nazareno No 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 Reca Cumbia Y a través de Chimpa TV Eso Saludos a toda la gente Y ahora sí a ver Toda la banda del machete Con la mano arriba Ey Con la mano arriba Ey Una vuelta Cumbia TV Ey Cumbia TV Cumbia TV Cumbia TV Cumbia TV Cumbia TV La grande La grande La grande de Zalola Bienvenidos sean todos Estamos de feria Se vale brindar Se vale bailar Iván Medrano El original banda del machete Totalmente En vivo Seguimos con más Machete, machete Apuro machete La grande de Zalola La grande de Zalola Reparando tu vieja Un bolco de ira Quiere el mejor a qué Pero no ganas de niñas Servidas del pato Por más que te enoje Quieres dar a tu lado Y vender que me dejo Por un deseño Quieres dar a tu lado Cuando siempre te quedo mal Se buscaron Entre yo ahora Yo dibujo amor Y me acuerdo de la cama Y hablame sin rencor Y si yo te hice daño Te pido perdón Si te traicionas No puedes herida El amor siempre gana Si me dejá no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejá no vale 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 Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Maquete, maquete Maquete, maquete Adoro, maquete Si me dejá no vale Si me dejá no vale Maquete, maquete Maquete, maquete Para la gente que está viendo La transmisión especial Les saludo Para los que están allá En los Estados Unidos De Norteamérica Desde Chiquián Y Chiquián San Marcos Muchas gracias de veras Cariño para todos Para los organizadores Para mi amigo Víctor Chávez Para Mario Y para todos Gracias, Chiquián Mi nombre Genny Quiero hablar contigo Siempre hablé todo contigo Hoy quiero hablarte A tu Genny Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa es De la voz El amor es asesino, se puede saber como quieras El amor es asesino, se puede saber donde estás A una puerta sabe si me quiere guiar Porque sabe que yo ya te quiero Y el querido sabe si me quiere como te quiero yo Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablo contigo, porque no hablas Jenny, mira lo que ha faltado Estoy enamorado, la culpa es Ella no necesita, se puede saber como quieras Ella no necesita, se puede saber donde estás A una puerta sabe si me quieres igual Porque sabe que yo ya te quiero Y el querido sabe si me quiere como te quiero yo Música Ney, tengo que hablar contigo Y ella te tocó contigo Es que lo hablas Oye, mira lo que ha pasado Estoy enamorado, la culpa es El amor es asesino, se puede saber como quieras El amor que asesinan se quiere saber dónde están Ahora cuenta que a ver si me quieres llevar Porque sabes de dónde estás te quiero Y yo te digo que a ver si me quieres cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Y así que fuertísimo, fuertísimo un aplauso para ustedes, cómo no Muy contento de estar aquí en Tukinamble con toda la gente bonita Así que seguimos, 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 seguimos con lo mejor Timón Medrano y la banda del machete Cómo no, The Chona Challenge En la voz de Leonardo, Leonardo, mi amigo Leonardo de San Martín Complaciendo algo rico, algo sabroso para todos ustedes, eh Estamos de feria Se van a bailar, por supuesto, la pista es de ustedes, eh Ajá Incomplaciendo con tu peso Contené la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, su marido dice ya no se casan con ella, se roba los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego busca bailadores, la gente la mira y la chosa a gritar, bravo bravo Chona nadie se puede guardar, y la Chona se mueve, y la gente le grita, y la chona se mueve, arrimo que le toque, ella baila de todo, que me vea su bote. Ritmo, y sabor, y goza, y pálgala, y pálgala, y pálgala, y pálgala, y pálgala, su marido dice ya no se casan con ella, se roba los bailes y se compra una botella, se roba los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego luego busca bailador, y la Chona luego luego busca bailadores, la gente la mira y la empieza a gritar, bravo bravo Chona nadie se puede igualar, ay bravo bravo Chona nadie se puede igualar, y la Chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la Chona, para la cabecita, y la Chona se mueve, arrimo que le toque, ella baila de todo, que me vea su bote. Ritmo, Ritmo, y sabor, y puro, machete. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, su marido dice ya no se casan con ella, diario va a los bailes y se compra una botella, se roba los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego busca bailadores, y la Chona luego busca bailadores, la gente la mira y la empieza a gritar, bravo bravo Chona nadie se puede igualar, hay bravo bravo Chona nadie se puede igualar, y la Chona se mueve, y la Chona se mueve, arrimo que le toque, que ella baila de todo, que me vea su bote. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona, su marido dice ya no se casan con ella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella, y arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego busca bailadores, y la Chona luego busca bailadores, la gente la mira y la empieza a gritar, bravo bravo Chona nadie se puede igualar, bravo bravo Chona nadie se puede igualar, y la Chona se mueve, arrimo que le toque, ella baila de todo, que me vea su bote. Cualquier ojena, qué lo haré su bote, qué lo haré su bote. Qué lo haré su bote. Qué lo haré su bote. Qué lo haré su bote, qué lo haré su bote. cómo fue cómo fue y levanté los brazos. ¿Ahora, señora, arrebára la mano eso? el tocanazo el tocanazo se me meto todo el tocanazo el tocanazo el tocanazo para todo acontageador el tocanazo Tocando, 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 tocando Música Y levanten los brazos Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba Del toncarazón Del toncarazón A todo acontagiado De la mano arriba Sí, sí, sí En el papón Toca, 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 toca Toca, toca, toca Estamos para compartir por supuesto Algo rico A los amigos organizadores también al saludo Gracias por invitarnos Por supuesto que estamos para compartir Y cambiarnos de ritmo Para que bailen la pista de ustedes Así que seguimos, seguimos, seguimos Gracias por ver el video Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el 11 se siente aún Es como decir la hija es mi novia 17 años 17 años Su primer novio Su primer amor 17 años Yo amo a tus herreres 17 años Su primer novio Su primer amor Es callada Si mira entonces me tiene la mirada Me tomo la mano Y se hace algo extraño Me abrazo, me abrazo Empieza a hablar Para hablar con miedo Diciéndome que nunca Habría su vida situación Así es su vida En su vida En su vida En su vida En su vida Gumbia 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 Es callada Y se hace algo así He es una sensación Así es su vida Así es su vida Gumbia Gumbia Es esa es la mura Es esa es la mura Es esa es la mura Y se hace una mulher M life Es esa es la mura Y se hace una mujer Cumbia, cumbia, cumbia Sabor, sabor, ahí Y la vueltecita, venga Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vengan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Vamos a correr este día, amor De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Y en una rosa estás tú Dentro de los piranes estás tú Cómo te voy a olvidar, amor Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Y en una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te travese Aquí en mi corazón Y mi amor Hace tanto mi alma Y tu sangre corre por mi espera Y tu sangre me hace estremecer Y tu espíritu Y tu espíritu Y tu espíritu Ahora, ahora Ahora, mi amor Venga con la vuelticita, venga Amor, 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 amor Amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar Quiero que me vuelvan a mirar Los ojos Amor, 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 amor 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 Y tu sangre corre por mis dedos Y tu sangre me hace estremecer Y estoy contigo Continuamos, claro que sí Eso por supuesto Algo sabroso Cambiando de ritmo por supuesto Para los merengueros, bienvenidos Producciones Arroz con Chocolate Presenta En Tiquinamble Claro que sí La banda del machete Grabé la teca de un maguey Tu nombre unido al mío Entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allá estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó La peca, la más bonita, la más despedida Y hasta dijiste que también grabará dos corazones Con una brecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Eso para... Cámbiale, 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 cámbiale Pero saborcito a tú Tampoco Yo estoy tranquilo porque al fin Te cuentas En nuestro edilio Las vencas a hablar La banda del machete Y mi nombre ¡Ahí! Sansara Banda Grabé la teca de un maguey Tu nombre unido al mío Entrelazado Entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allá estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó La peca La peca La más bonita La más despedida Y hasta dijiste que también grabará dos corazones Con una brecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que eso para... Y hay chaparrita Cuerpo de uva Pero con sabor sí Yo estoy tranquilo porque al fin Te cuentas Que en nuestro edilio Las vencas a hablar Con permiso Ahí viene el señor de Producciones Torres también En el micrófono, claro que sí Muchas gracias maestro Por ahí al descanso Buen descanso a los maestros Mientras tanto nosotros queremos saludarles Enviarles el saludo correspondiente A todos los grandes amigos Quienes recientemente se están conectando con nosotros En los diferentes medios también Que hoy nos acompañan Con los grandes amigos de La Grande de Isolora Nuestros buenos amigos de Zipa TV Y nos vamos a trasladar Hasta el siguiente escenario Con el maestro Nayo Maquín Por ahí nuestras cámaras Vamos a enviarlas hasta el otro escenario Vamos a ver si ya estamos listos por ahí Maestros Ahí ¿Cómo estamos? El saludo correspondiente También a la gente bonita Quienes nos están visualizando A través de esta transmisión Completamente en vivo Desde el escenario del maestro Iván Medrano Y la banda del machete Que por ahí ya Se van al pequeño descanso Bien merecido Con un set especial Y se viene más música Vemos desde el otro escenario Vamos a ver Muchachos de La Grande ¿Cómo estamos por ahí? Ya somos listos Muy bien Queremos agradecer Nuevamente Otro set musical Y es La riquitosa Ecos del paisaje Hoy Totalmente en vivo A través de producciones Y es La Grande De Solola Estamos A través de Tuning Radio Como Radio Producción Y La Grande de Solola A través de los medios De comunicación Que hoy nos unimos Llevándole Las impresiones De todo lo que hoy Se está aconteciendo En el último día De la gran feria patronal Hoy Tuiquinambre Se viste de gana Sean bienvenidos Pase adelante A buscar parejita Para quitarnos el jorillo Momento de disfrutar El gran baile social Tenemos un amplio espacio Para que usted Empiece a bailar Para que usted Comparte este momento Único E inolvidable Con la familia Muchas gracias acá A los cobrades salientes Por la oportunidad Que se nos ha dado Ya hoy El último día Y nos vamos A ir muy felices Y contentos Porque como lo hemos dicho Hoy, mañana Y siempre Producción Y La Grande De Solola Está presente Bienvenidos Queremos dar también La bienvenida A los cobrades Entrantes A los amigos Que vienen De los diferentes Municipios De Chihuahua San Marcos Hoy estamos Nosotros Compartiendo Queremos enviar El saludo cordial A cada uno De la audiencia Que hoy nos ven Que hoy le dan crédito Que hoy ellos Son parte fundamental De estos eventos Ya contamos con un excelente público La invitación Para que ustedes Pasen a bailar Saludo especial A cada uno de ustedes Ya mañana Nos vamos A otros eventos más Como lo hemos dicho Vamos a estar compartiendo Las diferentes Las diferentes amenidades Las diferentes actividades En donde ya se nos ha dado La cordial invitación La cordial invitación Y es así Como suena Nuestra marisma Y es La riquidosa Esto es el paisaje Hoy totalmente en vivo Vamos a disfrutar Vamos a compartir Con cada uno de ustedes En esta oportunidad Queremos agradecer A los cojorades Entrantes Un saludo especial A cada uno de los que integran Este gran equipo Queremos saludar Entonces A los señores Cojorades Del 22 Al 23 Ellos son Los Roberto Chávez También a Oscar Nicacio Chávez Florencio Santos A la que Juventino Chávez Lucio Amícar Chávez Y el saludo especial También a los integrantes Del equipo Las Chivas Nos solicitan acá La melodía Agradecida Con el de arriba Cariñito de mi vida Atentamente A los cobrades Entrantes Un saludo especial Ya que ellos Han retomado Otro Año más Año 2022 Hacia 2023 Un saludo especial acá A los cobrades Muchas gracias A ustedes Por estar presente Ya que ustedes Son Los encabezados De formar Estas presentaciones Estas actividades Muchas gracias Le decimos Entonces Acá A los cobrades Entrantes Créito La música La cordial La cordial invitación Desde allá A la audiencia De Proyección Y La Grande De Sololá Ya que hoy Tenemos dos eventos Nuestros compañeros Se encuentran acá Por Chihuahua San Marcos Compartiendo de las San Marcos Compartiendo de las diferentes actividades Igual Que nosotros También Estamos llevándoles La música De la eco del paisaje Estamos Proyecciones La Grande De Sololá Y es La eco del paisaje Así es amigos Bienvenidos Buenas tardes a todos Continuamos Los cobrades Del año 2022 Al 2023 Que nos invitan Para el próximo año Eso Acá Saremos Todos Señores Por un caminito Eso A los que quieran bailarles Ya lo pueden hacer Señores Hay música Variada Para ustedes Subtitulado 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 Caminando por la calle me encontré Andan en la bolerita Me contento, yo su nombre pregunté Me dijo Terecita, Terecita, a ver si vamos a bailar Terecita, a ver si vamos a mojar Terecita, yo te voy a conquistar Terecita, no te voy a dejar El criminal El criminal Sí, 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 sí Tócale y la suelel a la puja, tocale tocale Tócale y la tierra en la guitarra, tocale Tócale y la suelel a la puja, tocale Tócale y la tri hour Si a la guitarra le toques la pierna Le vibrará, le amasó Si a la puja le toques la pierna Le vibrará, corazón Si a la guitarra le toques la puerta Le vibrará, le amasó De la poquina y toca la piedra y vibra la corazón A la guitarra, tocale, tocale y la suerte De la poquina y toca la piedra A la guitarra, tocale, tocale y la suerte De la poquina y toca la piedra Gracias amigos que por ahí se dejó venir Muchas gracias mis amigos, muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir con la ciento comás Comás de nuestra moxica Para seguir alegrándonos a esta hora de la tarde Por acá nos piden este tema Cariñito de mi vida A este ven de los cofrades Salientes y entrantes Eso, claro que sí, el ritmo de corrido Dice así Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy Último día estoy aquí ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Pero qué sentimientos! ¡Muchas gracias! ¡Pero qué sentimientos, señoras cojones! Estas canciones como para tomar la cerveza que nos dieron hace rato Modelos de R&Moto 18 Saludos ahí para el famoso cumbre Los señales de sonido de las sueltas de Pocahontas, Jumulco Para el famoso cumbre, Saludos Saludos ahí para mi gran amigo Quique Con el amigo de Mezque Martín Saludos ¡Vamos, gallos de oro! ¡Vamos, gallos de oro! ¡Con sentimientos, compás! ¡Vamos, gallos de oro! ¡Vamos! ¡Vamos, gallos de oro! ¡Vamos, gallos de oro! ¡Vamos, gallos de oro! ¡Gracias! 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 Cuando rígas y te plantas, rígas con mucho amor Y ya sal y florecí Y te despido a revisar, cuando recorres el ramo cuando tiembla a cantar Como no cobre la vida, ruega muchas gracias por vivir No me vayas a llorar Si el día fuera yo, solo que me guarde el tonto, pero allá tu corazón Como suena mi marido compadre Carriquitos a toda la gente que tiene hambre Para los señores cobrades, el saludo coreal Compleciendo, compreciendo ¡Gracias! 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 Y Naccai en Argentina ¡Gracias! También saludo para... Para... ¡Korián Vicente! ¡Para música! ¡Muchas gracias! Jerb Anzalba Saludos a la gente indecinable De si quiera Félix, Arizona Igual de Gerber Para Romelia Martín Martín Eso También para Gustavito Julajú Cruz de Brooklyn, Nueva York Eso Para Sarash Actum Saludos Saludos a Amílcar López Buena profesión de Amílcar Noel López También saludos a Noel López Para Lertino Morales Salador Delmi Pablo Canil Armando Chávez Saludos para su papá Roberto Chávez El nuevo confrade Armando Chávez Dice, viviendo desde el estado de Laver Armando Chávez Armando para su papá Roberto Chávez Por supuesto que sí, ahí toda la gente linda que nos está acompañando Bienvenidos Gracias por estar compartiendo con todos nosotros Nos sentimos muy felices, muy contentos De estar compartiendo con toda esta gente linda Hoy en su feria En honor ahí al milagroso Cristo Negro Esquipulas Ahí para Procuciones La Grande Saluditos especiales Para todos los que nos visualizan por ahí Como también a los amigos de Procuciones Torres Eso Seguimos con más música para todos ustedes Para que sigan disfrutando Seguimos pasando esta tarde súper especial Los invitamos ahí a buscar parejita Y a bailar Ahí todo se vale en esta tarde Así que continúo con más para todos ustedes Bueno, lo que sí nos piden este mix de la vista Nos piden el tema El cuckoo Así es Para envasear ahí a los amigos de La Vega Cabricán Que también están pendientes También viendo nuestra presentación musical A través de los medios de comunicación Vamos con eso ¡Répe de Cumbia! ¡Répe de Cumbia! ¡Répe de Cumbia! ¡Répe de Cumbia! El hilo es su cúcú, cúcú, tan bello su cúcú, redondito su abecito El hilo es su cúcú, cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás, te pones a tu corazón Y te quiero más y más y más y más y más El hilo es su cúcú, tan bello su cúcú, redondito su abecito El hilo es su cúcú, sabroso cúcú El hilo es su cúcú, me ha revuelto por tu cúcú El hilo es su cúcú, tan bello su cúcú, redondito su abecito El hilo es su cúcú, cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás, te pones a tu corazón Y te tocas por detrás, te pones a tu corazón Y te tocas por detrás, te pones a tu corazón Muchas gracias, muchas gracias Encontré la caberita, encontré la caberita La pelea con Vito Reyes Guarda la barraquita Guarda la barraquita Guarda la barraquita Encontré la caberita 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 Ritmos de la Caderita Ritmos de la Caderita Ritmos de la Caderita ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ritmos de la Caderita Ritmos de la Caderita Ritmos de la Caderita Ritmos de la Caderita Seguimos, seguimos, seguimos Pero hay que disfrutar, ¿o no, compadito? De lo que sí, compadre, vamos a seguir compartiendo Y sigue, las racherinas Tequi, tequi, tequi De la riquidosa La número 20 Así 14 años sin ir a mi tierra El don es así Ya todo cambiado Le ruego que Dios no sea vivir Seguimos, mi padre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere vivir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje, trabaje Tengo muchos días Y no un sol Y si no son grandes Y no les entiendo No hablan español No han ser de los miedos Aquel que no ha visto una camioneta De inmigración Con la deportación Con la deportación Con la deportación Aunque me miren Aunque me miren más abajo Con la cara Levanto el pirano Y el poli Como quiera Yo soy amigo Y también soy tu hermano Y soy tu amiga Y en el poli Aunque me miren más abajo Y los pred Region Quizás foro Como que no soy amigo, también soy hermano Y soy chapigas al tope El día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo añorar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas o me dejes solo Que yo soy viejo tal vez cuando vuelva Debajo de tierra me vas a encontrar Solo desviro mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo habrán llorado Allá cuando a su parcela Dicen que no haya rezado Para que a mi bien me muera Y que me dé a los cielos Pa' que yo pronto volviera Solo desviro mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo habrán llorado Cuenta que lo habrán llorado Allá cuando a su parcela Dicen que no haya rezado Para que a mi bien me muera Y que perdiera a los cielos Pa' que yo pronto volviera La riquitosa La riquitosa La riquitosa La riquitosa La riquitosa Dime vida Dime vida Al principio Dice que Si vinieran así mi cinerón Y la vida, la Virgen y el Hijo El casado sería la primera Si vinieran así mi cinerón Y llegaron las flores de mayo Y el rovín me ha guardado a los machos Y mi amarillo dolor vino a caño Mi compadre Enrique Martín Eso Los cofrades salientes Bienvenidos, Fique A buscar pareja y a bailar copa Eso Anticipio dijiste que así vinieran así mi cinerón Y la vida, la Virgen y luego el casado sería la primera Ya se fueron las nieves de negro Y llegaron las flores de mayo Ya lo vi sin aguantar en los machos Y mi amarillo dolor vino a caño Adiós 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 Cuarenta comas se vino Cuarenta comas se vino Y a mi tu me lo mordí Mi vida cuarenta lloró Con risa seré feliz Me toco el mar, soy borracho Y no me puedo adelantar Llorando a tragos amargos La vida ya no es igual Cuarenta comas se vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta lloró Con risa seré feliz 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 La vida ya no es igual Cuarenta días de tristezas Cuarenta días de tristezas Cuarenta días de tristezas Cuarenta días de tristezas Por eso no soy feliz De que estoy aguantado Me vale una copa más Cuarenta días de tristezas 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 Ando borracho, tomándole mi tequila Y no trago, siento que se va a tu amor Maldito suerte, yo en mi nunca se ve en mi vida Y amándote, y dejaste triste, adiós Dime Dios mío, no barranca la alegrada Y que la trago, y no colirás ganas Ando borracho, quisiera morirme ahora Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Dime Dios mío, no me quise en mi vida Con permiso. Saludos ahí para toda la gente que nos visita de Tuinimata, Jumulco, los amigos que vienen de Castellillo, La Loba, también saludos especiales ahí para ustedes. Amigos, Tati. Muy bien, un buen descanso a los maestros de la riquitosa Echos del Paisaje. De esta manera queremos agradecer a los cofrades salientes, que hoy están en compañía de nosotros, ya que gracias a ellos estamos compartiendo junto a la Echos del Paisaje y a través de Producciones La Grande de Zololá, a través de Zipa TV, Producciones Torres, hoy a una sola voz dándole crédito a estos eventos. Nos vamos al siguiente escenario con la buena música de Iván Medrano y la banda del Bachete. De esta manera sigue transmitiendo Producciones La Grande de Zololá. Para iniciar con este set musical en Los Sinantes, quiero enviarle el saludo muy pero muy especial a nuestros grandes amigos patrocinadores, en especial a Kevin, a Leonel Ramírez, y Delmo Chilen, Edi Ramírez, Ricardo Ramírez, Sergio Chávez, Edgar Rolando Chávez y Víctor Vicente. Por ahí ellos forman parte de la organización Chávez, quienes hacen posible que Producciones Torres esté por acá acompañándoles. Saludos especiales a quienes se están conectando, a quienes se siguen reportando con nosotros, por ahí a los diferentes medios que hoy nos acompañan. Bienvenidos de nuevo a este escenario, junto al maestro Iván Medrano y la banda del Bachete que ya están prestos, listos y dispuestos con más ritmo, con más sabores. Canciones también para recordar en su repertorio musical, por ahí se viene algo diferente. Pero mientras tanto, bienvenidos y bienvenidas a este bello recinto. Vamos a ponernos a bailar y a disfrutar al ritmo de la banda del Bachete. ¡Bienvenidos! ¡Cumbia! ¡Machete! ¡Gracias! A la gente que está en la televisión. A Marielena yo vine a mí, y a proponerle toda mi querer. Le dije yo quiero ser tu marido, porque te quiero mi linda mujer. Ella me dijo que ya te soñaba mi corazón, y por la noche ya te esperaba, porque me has dado mi dulce amor. Y con un beso de dulce amor, porque te tengo todo mi querer. Te quiero mi linda morena, y te quiero mi linda morena. ¡Machete! ¡Machete! ¡Combra, haciéndolo los amigos ahí! ¡Haciéndolo con cine, eh! ¡Machete! ¡Machete! Discutemos de nuestro amor, y por la noche tu mejor llamas, yo te esperaba en mi corazón. María, María, María Elena, María, María Linda Morena, María, María, María Elena, María, María Linda Morena. María, María Elena, MaríaJen Marquez, el swing. Quiero besar tu lindos dedos, quiero besar tus labios lardos, y tu lindos, tu lindos y tu lindos huevos, pero welinos quieres tus oídos, y tu lindas, cada día oscuro. Y disfrutemos de nuestro amor, si por la noche tú me soñabas, ya se deseaba mi corazón María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Eso! ¡Se canta y rumbe! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga, Chabela! ¡Chave! ¡No más que juega! Ay, Chabela, chabela, tú sabes de nombre, chabel, mi amor Ay, Chabela, chabel, tú sabes a lo que sabes Y dale gusto a Chávez, contigo quiere empezar bien. Dale gusto a Chávez, contigo quiere empezar bien. Nos damos mañana, antes que amaneca el día, me more. Nos damos mañana, antes que amaneca el día. Ay, para Guatemala, la tierra de la alegría. Para Guatemala, la tierra de la alegría. El sabor. Nos damos mañana a Chávez, para Guatemala. Nos damos mañana a Chávez, para Guatemala. Sabrosa. Que rico, Manny. Se va a bailar rapista en ustedes, eh. Zumbia. La banda de la machete. Zumbia. 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 Y dale gusto a Chávez, contigo quiere empezar bien. Zumbia. Julio. Zumbia. Zimbia. Zumbia. 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 Nos vamos mañana, antes de amanecer el día, ay para la sultana, la tierra de la alegría. Para la sultana, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, antes de amanecer el día, ay para la sultana, la tierra de la alegría. Y siga, siga, siga la cumbia, siga la cumbia, vámonos. Ay, vida mía. Sabor, sabor, sabor. Pero báílala. Oye, qué rico mal. Vamos sacando a los muchachos a bailar. ¿O tienen frío? Sabor, sabor. Vaya buscando a su pareja y saca a bailar Con machete No te asombres si te digo lo que fuiste Me ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos me cortó Alucraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si me beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me insistes Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos me cortó Alucraron el camino de otro amor Y pensar que te atrapas tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y por esas cosas raras de la vida Que ya no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Que gustarás de mí, que nadie sepa Mi sufrir Ay amor Y una vuertecita venga Eje Eje Alegría Estoy bien amplia La banda machete Bienvenidos Que la pasen de lo mejor Amor de mis amores, si dejaste de quererme Antes de quererme No hay cuidado de la gente De eso no se enterra Que ya no puedo decir que un hombre cambió mi suerte Que burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir Y así que sigue, 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 sigue la cumbia, cómo no Un saludito para toda la gente que nos está viendo A través, a través De la grande y de producción de Torres, cómo no Seguimos con lo mejor, Iván Medrano Y Iván Medrano Y la banda del coche La otra noche te esperaba con la lluvia de las zonas Mil loras, mil loras, mil loras, como un perro Cuando llegaste, me miraste, me diré que ese lomo Que está momado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre estas piedras Yo me pregunto ¿Para qué sirve la guerra, mujer? Hay un boquete en el pantalón Pocetas tan frigas Como la nieve a mi alrededor Pocetas tan blancas Y yo no sé qué hacer A la noche me neva con la lluvia de dos horas Mil loras Mil loras Como un perro Y la noche me neva con la lluvia de las zonas Y te quiere ser loco Que está mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay La banda del machete Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Oye, qué rico, mami Qué rico Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey La otra noche me neva con la lluvia de dos horas Mil loras Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que está mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Y yo, vos ya sos una estrella Una estrella roca que todo se lo imagina Si me preguntan Vos no me conocían No, no Recojo que tenés el pantalón Vos estás tan fría Con la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y ya no sé qué hacer A la noche te esperaba con la lluvia de dos horas Mil loras Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Que está mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay Seguimos con más de rica cumbia Estamos de feria Se vale Se vale bailar y se vale brindar Por supuesto Solo toda la gente linda De la nación americana A través de los peones Torres Zipa TV La grande de Sololá ¡Eso! Baila, baila en la pampa Baila, baila en la pampa Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia ¡Vamos! ¡Vamos! Y arriba y arriba Por ti se le Por ti se le Por ti se le Por ti se le Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán No hay capitán No hay capitán, no hay capitán Bá, 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 bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Sí Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Seguimos, seguimos con la cumbia, cómo no Complaciendo por supuesto Y así que saluditos especiales A todos, a todos, a todos los organizadores A Víctor A Mario por aquí tengo el listado de los muchachos A Víctor Chávez Vale Chávez Roberto Y Nicasio Chávez Víctor Vale Roberto Y Nicasio Eso, gracias por invitarlos Chávez, Chávez A los amigos organizadores De este bonito evento Estamos de Faria Chávales bailar Chávales brindar ¡Salud! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti, mi amor Me mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Y me mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste, ¿ver qué te tienes que burlar, mujer? Si tú me despreciaste, ¿ver qué te tienes que burlar? De la que jamás se ocupa de ti, yo me estás queriendo a mí Y de la que jamás se ocupa de ti, yo me estás queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti esto es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti esto es su nombre, entonces yo seré un superman Tú sueñas con amores, eso de la televisión Tus sueños con amores, eso de la televisión, mujer Yo te solo ven, loco de emoción, pero todo es su visión Yo te solo ven, loco de emoción, pero todo es su visión Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti esto es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti esto es su nombre, entonces yo seré un superman ¡Machete! ¡Dale, tono, dale, tono! ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Es la persona para ustedes! ¡Sean todos bienvenidos! ¡A esta bonita feria! seguimos con más Iván Medrano y la banda del machete totalmente en vivo complaciendo, algo rico algo sabroso algo sabroso y sentimiento también, sentimiento esta noche claro que sí así que para complacer para complacer a los organizadores con este tema Salud ¡Ajá! Y esta ciudad con el andado y remachada la puerta porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera ¡Ajá! 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 Encerrada Vas a dejar pronto de firmele Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi dejenerme Pero la puerta no es la culpable Ay, 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 chiquitita Chiquitita, pero qué maíz A través de producciones Torres, eso Pero traviesa Dragona De cerveza Ay, la grande, solo la Sí, pa' TV Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Y la puerta negra sale sobrando ¡Esta me gusta, me gusta! ¡Sanzara, banda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sanzara, banda! ¡Oh, oh, oh! ¡Machete! ¡No, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! Y eternas son mis noches, Espelenas de agonía, De triste vida mía, vivir pensando en ti Porque si en la esperanza vivir es un tormento Yo que mi pensamiento agranda mi sufrir Que ternas son mis horas, huelen de mi desvelo Que grande desconsuelo saber que te perdí Quisiera yo olvidar esa carne de mi alma Pero sepa de empeño que yo me olvide de ti ¡Venga! 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 Saludos especiales a la Unión Americana, a los paisanos chapines, ¿eh? Saludos. Saludos. Triguelita hermosa, brindaba creciendo, como los jabobos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, vuelvo enamorando con grande febo. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te rega una silla para mí. Tú, mi chiquitita, sin que esto mira de mí, ponte muy contenta porque estoy aquí. ¡Aquí indico y hambre! ¡Machete! 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 En la plantita hay una vieja barrieta, y si te sale, sale una trompeta, y yo quisiera que te saliera a mi, quisiera que te saliera a mi, para ver, para ver si vas a ver, que te saliera a mi, sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mi brazo. Que se golaんな, no te ni amana nadie, yo contigo te tengo que usar. Lo castigaría, no a vuestra rica, lo castigaría, no a vuestra rica, lo castigaría, no a vuestra rica, no a quererme, todo el lugar donde eres, señor, por la vuestra rica. En la placita de una vieja barriada, sí que sale, que sale una brujita, si yo quisiera que me saliera a mí, si yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para decirlo a su vez, que sería de la pobrecita, si llegara a caer en mi brazo, de ese no lo quiera, yo sería para la gente de un congreso, que yo le tengo perdido a todo. Nos castigaría, 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 En la plancita de una verba barriada Dice que sale, que sale una brujeta Y yo quisiera que se saliera así Y yo quisiera que se saliera así Y para ver, para ver si vas con él ¿Qué sería de la fe de tu vida? Si llegara a caer en mi brazo Y aseguró que no nos queríamos saber El cojo que yo le llevo pensado Se te haría, bueno, voy a estar acá 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 Machete, machete, machete En la plancita de una vieja barriada Dice que sale, que sale una brujeta Si yo quisiera que te saliera a mi, si yo quisiera que te saliera a mi, para ver si va a subir, que sería de la peluquita, si llegara a caer en mi brazo, ya se enamora de nada, yo estaría en mi brazo, con lo pecho le tengo pensado. Si yo quisiera que te saliera a mi, para 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 que te sal ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! Y así que seguimos, seguimos, ¿cómo no? Seguimos de esta noche en Chiquinamble. Ahí está, ya salió. Toda la gente bonita que nos está viendo a través de la grande en la voz de Iván Medrano, desde Galapá. ¡Ah! ¡Machete, machete! ¡Fora, machete! He prometido que te voy a olvidar, cuánto has querido yo te supe dar. Solo y herido, así me ha de dejar ganar, sabiendo que mañana irás con otro a avanzar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si sabes que esa misma quiere querer. ¡Eh, eh, eh! No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. ¡Fora, machete! ¡Fora, machete! ¡Fora, machete! ¡Fora, machete! Así me ha de dejar ganar, 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 ganar. Sabiendo que mañana irás con otro a avanzar. Llorarás, llorarás por tu capricho Si sabes que sabes a quién hay que ver No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor, si, el amor Eso, complaciendo para todos ustedes Totalmente, totalmente en vivo Eso, igual me verán y la banda del machete complaciendo Y así que como no era, agradecimiento especial A todos los que hicieron posible que seamos aquí esta noche Compartiendo con gente tan bonita Aquí, Twicking Amble También saluditos por ahí A Sony, Sony, Sony Power Y a nuestro amigo Vitis, como no Cada vez que veo llegar a noche Siento que se agita mi corazón Cada vez que veo llegar al día Que mi pez no siento una llama ardiente Ardiente deseo de tenerte Donde yo iría cuerpo a cuerpo Hasta la vida ser un lazo de amor Hacerlo todo ser de mí para siempre Me gusta hacerte el amor Antes que el sueño derriste tu retragón Me gusta hacerte el amor Enredado entre la moda y la sala Me gusta hacerte el amor Me gusta hacerte el amor Todos los días, noche y día Me gusta hacerte el amor Porque no hay nadie que me sienta en todo Como tú 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 Cada vez que veo llegar a noche Siento que se agita mi corazón Cada vez que veo llegar al día Que mi pecho se entoralla marriente Alguien no te deseo de tenerte No se guía cuerpo a cuerpo Hasta la vida ser un lazo de amor Hacerlo todo ser de mí para siempre Me gusta hacerte el amor Hasta que el sueño derriste tu retragón Me gusta hacerte el amor Enredado entre la moda y la sala Me gusta hacerte el amor Todo flujor Nada y la sala Me gusta hacerte el amor Porque no hay nadie que me sienta en todo Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú ¡Uuuuh! Quisiera serte el amor Una bachata la gente de Quichinamble Quisiera serte el amor Porque cuando vengo a Quichinamble Por aquí me quedo yo Quisiera serte el amor Baila, chormegó Baila una bachata mujer Quisiera serte el amor Ese ardiente deseo, unirro cuerpo a cuerpo Y siempre queremos, ardiente deseo, llenerte Porque no hay nadie que me entere como yo Esta canción inicia con el sax Al original de la banda Machete, Machete Vamos a investigar que es eso mi amigo Ese ruidín que se me mete de los ratoncillos Vamos entonces, y esto dice bonito, 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 bonito Como el sax de Maestro Charlie Pérez Vengan entonces Machete, Machete ¡Afora Machete! 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 Yo me tomo atapú Es una señora que se me llora No se me llora Yo me tomo atajo, se cayó una señora, ese niño que llora Ay que alegremos, nada más caer está Genés a enredos a con su ñigreza Algo hice mi trabajo, yo me tomo atajo Se cayó una señora, ese niño que llora Al mando Oye, 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 menú Ay, menú, oye, oye, menú, oye, 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 menú ¡Eh! 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 ¡Y en la tránsula! ¡En la tránsula! ¡Upa! ¡Eh! ¡Estamos de feria! ¡Estamos de feria! ¡afar el Palá! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ah, Sa, Sa, Ia Tu Sa, Ia Tu Sa ! ¡Ah, Sa, Sa... A la mia saza ya tu sa, sa saza ya tu sa zaza ya tu sa isa saza ya tu sa Meso a menza Mesa en la mesa Meso la mesa y la meso Meso a менza aplauda Les mando a benzo a la niña Meso que aplauda Meso que aplauda Les mando a la niña Arriba la mano, mi gente de Chihuahua Lo de Tajo Mulco, arriba la mano Arriba la mano, en su ikinamblés Y con la regidosa, la banda del machete Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y la mano arriba, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Abate, abate, menea Abate, abate, menea Suavecito, para mí, para ti Suavecito, para ti A tu mujer, dale suave, pero al suegro, ale duro A tu mujer, perrea, mampotea, sandunquea Suavecito, 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 suavecito Oigan una puya Y machete, y machete Por aquí, por allí, en San Marco De San Marco, para ti, para ti Y a bailar, y a brincar, y a bailar, y a bailar, y a bailar, y a brincar Al mambo, al mambo, al mambo, al mambo, al mambo, al mambo One, Two, Three Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La banda del machete Eso Algo rico, algo sabroso El maestro Carlitos nos va a aleitar con uno en esta noche Eso Acá Este clima sabroso Hoy con la riquitosa y la banda machete 15 Gracias por darnos la oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Verdinand! 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 Para la niña 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 Yo no sé ¿Por qué será Por qué será? Para la niña Para la niña Yo no sé Para la niña Para la niña Para la niña Yo no sé Yo no sé Yo no sé Para la niña Yo no sé 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 Yo no sé